Bueno, ahora vamos a hacer una mesa con las mismas latas para complicar el comedor de las sillas. Entonces tomamos una lata bien echada. Esta ya está volada. Cogemos, la encrustamos acá. Cogemos otra ya volada, la encrustamos en este lado. Luego cogemos otra tapa de estas. La volamos. La volamos, la colocamos acá. Parecidela. Tomamos otra. La volamos, la colocamos al otro extremo. No, no llegó a volar. La colocamos al otro extremo. Tomamos otra. Tomamos. 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 Terminamos que doblar con las manos, doblaramos de base, soltamos con las penazas, con los de la piscina, y que se unen, se unen. Podemos hacer la arma, la piscina, la metas, lo que se unen por acá, y ahora que hay con el pan. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?